...una derecha, abriendo el piecito, Edgardo Benítez nada pudo hacer a Agustín Franco para contenerle el remate y Viviana Agrarios, como bien decía, en esta primera etapa ya gana 3 a 0. Sigue usted, sigue usted Guillermo. Sí, cómo no. Guillermo. Autoservicio Don Charo, Friambre, Capitulina, Carnes, Embaladas, Tartas, Pancasero, Mirofinos. Estamos en Ruta 2, 627, teléfono 154, 402, 564, Autoservicio Don Charo. Bueno, pelota que está en la mitad del terreno porque hay tiro libre para Independiente, ya lo hicieron. La pelota viene para Monzón, está metido, está metido, Monzón. Está metido, está adelantado, tiro libre para Unión Agrarios que gana 3 a 0. Yocoyo, bebida con los cielos, comestibles cigarrillos, abierto horario corrido hasta las 2 de la mañana. Yocoyo, en San Martín, 45. La pelota se va sobre el costado izquierdo, lateral, lateral, espera Independiente. Celeste y Blanca, somos mayoristas, librería, papelería, juguetería, marroquinería, son los productos legítimos. Estamos en el caso de Miguel David, 4.450, deparen a Celeste y Blanca. Pero, Genaro, ahora no parar, a seguir metiendo, a ir con todo, ¿no? Sí, por supuesto. Unión Agrarios, de toda forma, controla el partido. Está bien. Bueno, justamente, esto es lo que hay que tratar de evitar. Ahí está, el nerviosismo. La pifia de Dalmazo, la pelota llega hasta la línea final, se la saque de meta. Hay que contener este nerviosismo, hay que tratar de cuidar este resultado. A Unión Agrarios no le tienen que convertir, va ganando 3 a 0, cómodo en la primera etapa, con mucho tiempo por delante. Así que, tiene que estar tranquilo. Como inició el partido, así lo tienen que jugar el Verde Cerritense. Hasta aquí, impresionante, lo de Unión Agrarios. La de Diego López, con el muslo, haciendo un sombrerito. La pelota viene para Miguel Ferreira, no pudo pasar sobre Guillén. La van jugando al medio, viene para Benítez. Quieren pasar sobre Edgardo, Benítez, llegan con todo contra Miguel Ferreira. Y rechaza a Augusto Yarchez, que no quiere problemas en su terreno. Y la manda al otro lado. Falta, dice el árbitro, mitad de la cancha, tiro libre para el equipo rojo. Municipalidad de Cerrito, siempre acompañando las actividades, porque el deporte es el motor de la vida sana. La pelota sobre el costado, izquierdo, finalmente, ahí la va tomando Guillén. Ahora la tiene Guillén, a la marca va Diego López. La pelota apura, laterales para el independiente. Nito Bus, viajes y turismo todo el año y hacia todo el país. Reservate, lugar número 4, el chilometra 050, Nito Bus. Muy bien, la pelota que ahora está sobre el costado derecho, lateral para el independiente, ya lo hicieron. La va tomando Diego López en el fondo. Va saliendo con Dalmazo, Dalmazo con Diego. La revolea con Zurda a la cámara de Sergio Cerca. La pelota a Fuggera se va, lateral para el independiente. Agua de mesa envasada, fresca, salud y sabor, millones de 10, 12 y 20 litros. Alquiler y venta de Defenser, servicio a domicilio. Agua de mesa fresca, pureza y calidad. Una más, sí. Bueno, SecuSports, ropa deportiva, camiseta, campeona, pantalones, SecuSports. El diámetro oficial de Unión Agrarios reserva la tuya a 156, 2, 39, 2, 53, SecuSports. Era buenísima, salió la contra de Unión Agrarios. Quiso, la tenía Marcos Rodríguez para sacar esa contra. Y la tomaba Miguel Ferreira, efectuó remate desde larga distancia. Se fue desviado el balón y en saque de meta para Agustín Franco. Bueno, perfecto. Ahí va sacando Franco. La pelota pasó a la mitad del terreno. Arriba de cabeza responde Mauro Benítez. El balón que va llegando para Marcos Rodríguez. No puede llegar para él. Finalmente la va tomando Friso. Sobre el costado izquierdo a la marca va Mauro. Finalmente le va quedando la pelota ahora a Augusto Yarses. Jugó por abajo para Marcos Rodríguez que la quiere meter al medio para la salida de Unión Agrarios. No la podían controlar. Finalmente en el fondo la va sacando Monzón arriba. La pelota viene sobre el costado izquierdo. La recuperación de Ferreira. Buena, se va fuera. Se fue el balón afuera. Lateral para el interponente en ataque. Acheron.com. Servicio de internet. Ventas de computadoras. Insumos. Reparación de PC. Estamos en calle Florida. Acheron a 333. Teléfono a 4890. 439. Acheron.com. La tiene atención ahí el jugador Roberto. Ahí finalmente va saliendo Unión Agrarios. La contra es buenísima. Le va quedando a Diego López. Abra acá la pelota. Viene para Diego que parte habilitado también. Se muestra Dalmaso. Le va quedando a Diego. Ahí está el balón. Viene para Dalmaso. Dalmaso que saca centro. Es el dio tiro al arco. Y ahí se quedó Agustín Franco con esa pelota. Era buenísima la contra que efectuó Unión Agrarios. Diego López tocaba para Alejandro Dalmaso. Así le dijo Braca. El segundo palo. Y Alejandro la quiso meter ahí. Lamentablemente no le pudo pegar bien al balón. Le salió más un remate al arco. No le llegó la pelota al artillero máximo de Unión Agrarios. Y todo quedó en las manos de Agustín Franco. Ahora quedando Mauro Benítez abrió por la izquierda. La pelota viene para Diego López. Arriba a luchar con Cantón que la sacó por un costado lateral para Unión Agrarios. En ataque que gana 3 a 0. El Cerrito Silcar. Tengo tendencia a todos los electrodomésticos para tu hogar. Remobios, a ver canciones, celulares y mucho más. Silcar, tecna tendencia. Somos parte de tu casa y de tu vida. La pelota viene para Marcos Rodríguez. Aparece por la izquierda. Se concentro. No pudo llegar para Baracá. Le quedó a Mauro. ¡Ay, qué lindo tiro! Lástima que demasiado desviado. Se llenó el pie de pelota. Mauro, la pelota fuera. Saque de meta, Gennaro. Con todo el empeine le dio Mauro Benítez. Le faltó dirección. Nada más. Pero con todas las ganas le pegó el capi. Era excelente el remate. Nada más que bueno. Lamentablemente fue desviado. No pudo ser en esta para el número 5 de Unión Agrarios. Y es saque de meta para Agustín Franco. Agustín Franco, 35-30. Tenemos de este primer tiempo. Gana Unión Agrarios 3-0. En el global están ahora 4-4. Ahí está. La pelota al medio. 4-4. Sí, señor. 3-3 iba a decir. Ahí está. La tiene Miguel Ferreira. Va con todo. Con la lucha de Benítez. La pelota fuera. Se le fue a Miguel. Lateral para Independiente. Daniel Wittmar Distribuciones. Al servicio de la región. Frigorífico Flor de Seibo. Distributor de la mejor carne vacuna. R2-12, kilómetro 38, Colonia Nueva. Lo va a llamar Ramírez a Miguel Ferreira y a Gonzalo Benítez. Pero usted sabe que al paso Benítez, así en término callejero, por así decirlo, se la picanteó a Miguel Ferreira. Y con la risita soberbia, Miguelito respondió y por eso llama la atención ahora Ramírez. A los dos. Me encantó el término con ese. El término se la picanteó. Claro, exactamente. Balón afuera lateral. Será para Independiente. Mario José Quetín. Distributor mayorista de huevos para todo. Distributor litoral. La tarde es la Argentina, 556. Mario José Quetín. 36 minutos tenemos. La va a recuperar Diego López. Ahí está. Lo hace. Cerca está Miguel Ferreira. La frena. Diego Ferreira. Y Benítez le va con todo. A Diego López. ¿Por qué? Pero una finta. Diego López hacia atrás la pilló a los requesos de concientes. Una cosa así. Igual. Lo más parecido. Y Benítez se recalentó. Pero modo para una campaña. Claro. Exactamente. La verdad que importante es cuando está este señor adentro de la cancha. Y amarilla para, ¿veniste, Gennaro? Y amarilla para el número 10 de este Independiente Hernández. Que sí, con toda la bronca lo barrió. Lo sentó en el piso a Diego López. Yo se la noto. Y Raúl Ramírez decide amonestarlo. 37, 40. Tenemos la pelota. Va hacia adelante. La va a recuperar Diego. No, no tuvo cantón tampoco. La pelota fuera. Lateral en ataque para Unión Agrario. Tien minutos del primer tiempo en María Grande, Atlético y Cultural. Están empatando 0 a 0. Perfecto. Y recordamos que ese fue el resultado en el partido de Diego en Crespo, Guillermo. Exactamente. Y además tenemos que aclarar una vez más. Sí. Que comenzó media hora después del partido entre Atlético, María Grande y Cultural de Crespo. Teniendo en cuenta el partido por el torneo federal. Que tendrá Cerrito a la hora 20. Claro. Ante Arsenal de Viales. Bien. Perfecto. La pelota por la izquierda. Por eso decíamos que estaban programados a las 16.30 los de Paralá Campaña. Pero aquí comenzó unos 15, 20 minutos antes. La pelota larga falta en la mitad del terreno de Mauro contra Penites. Dice el árbitro. Anillo central. Tiro libre para Independiente. Cable video Cerrito. La empresa más responsable y con el mejor equipo de técnicos. Que ofrece Internet. Banda ancha. Cerrito Digital. La banda ancha de Cable video Cerrito. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Hay tiro libre para pegarle. Irá Gonzalo Benítez desde la mitad del terreno. 38.30. Tenemos. Ahí va el envío al área liviana fácil para Martínez que se queda con esa pelota que marca el árbitro del juego. ¿Qué pasó? ¿Qué termina marcando? ¿Se efectúa de vuelta el tiro libre? Se hace de vuelta porque paró cuando efectuó el remate para retarlos a Lucas Villagra y a Monzón. A los dos, número seis. Y pero había dado la orden de la ejecución. Y bueno, pero después la detuvo. Y ahora va de vuelta. Muy bien. Libre. Anillo central. 38.39. Tenemos. Va Benítez. Levanta juego. Palón al área. Arriba. Me da. Grita Ezequiel Martínez. Se queda con esa pelota. Ya le ganó Colón de Santa Fe. 1 a 0 Atlético de Tucumán. Está ganando Rosario Central en 16 minutos del primer tiempo. 1 a 0 Argentinos Juniors. 17.30 de La Plata. Gimnasio se mide con River. Y esta noche a las 21. Independiente Arsenal. Como va Braca. Ahora le comento algo. Guillermo va Braca. Está en el borde del área. Busco remate con Zurda. Se interpuso Cantón. La pelota afuera será córner. Le iba a decir un poco de respiro para el sabalero. Como está esa lucha por la permanencia. ¿No? Entre varios. Claro. Exactamente. Y además se quedó sin técnico. Porque se fue Pipa. Atención. Bomba y Boleto remata. La pelota de Enfrizo. Y otra vez es córner. Ah, se fue Pipa. Así es. No le traje a esa. Y hoy respira. Sí, sí. Un poco. Por el otro lado también la va a buscar Marquitos Rodríguez. La dejera afuera. No. Se frena Marcos contra la línea. La tiene Marcos. Entregó atrás la pelota para Edgardo. Tres cuartos de cancha. Está muy solo. Levanta. Juego la pelota. Está en la media luna. La terminó sacando Gonzalo Benítez. Finalmente va a parar a los pies de Miguel Ferreira. Tres cuartos de cancha por la izquierda. Va a levantar el juego Miguel. Ahí está. Levanta. Centro. No fue bueno. Fue a parar a las manos de Butín Franco. Enferrito Action Energy. La más amplia variedad del combustible. No tiene Franco en el fondo salida para Independiente. No se apura, Franco. Porque ahora la cosa está en tablas. Hasta ahora vamos a penales. Se tendrá confianza para los penales. Pero falta todo el segundo tiempo, Genaro. O veremos también qué es lo que ha querido plantear el técnico de este Independiente Hernandarias. Porque hasta aquí no hemos visto una jugada de ataque de este rojo. A comparación de lo que fue el partido de local. O sea, cuando visitamos la ciudad de Hernandarias. La verdad que no es ni parecido al partido que está haciendo este Independiente aquí. Se la revocan con Adalmazo. Finalmente va Lucas Villagra. La sacó por un costado lateral para Independiente. Municipalizando Cerritos. Siempre acompañando las actividades. Porque el deporte es el motor de la vida sana. ¿Qué pasó al final? El saque de arco. Bueno, pero no siendo saque de arco. La pelota viene para Miguel Ferreira. La frena contra Lediña. Tocó atrás para Villagra. Va saliendo Unión Agrario. Viene para Ezequiel Martínez. Lo presiona Aguirre. Va Martínez por arriba. Miguel la pelota para Miguel Ferreira. Fue largo el control. Los Miguel fueron con todo contra Benítez. Tranquilo. Ahí está. La pelota otra vez la tiene Miguel. Balón afuera. Y Benítez tiene que cuidarse. Porque también está amonestado. Sí, sí. Lo importante es que Miguel no entre en las jugadas que le está exigiendo Benítez. Porque va fuerte al balón. Se terminaba cayendo en esa jugada el número 8, Unión Agrarios. Y después ya empezó a jugar un poquito más fuerte. No tiene que entrar Miguel en esa situación de partido. Y Benítez, sí, se tendría que cuidar porque ya tiene una amarilla encima. 42 tenemos de este primer tiempo. Está ganando Unión Agrarios. 3 a 0. 2 de Braca. 1 de Edgardo de Penal. La pelota en la mitad del terreno. Ahí la va tomando Gonzalo Benítez. Se la tiene Gonzalo. Tocó atrás la pelota. Viene para Galeano. El balón se va afuera. Lateral para Independiente. Agua de mesa en mazana fresca. Salud y sabores millones de 10, 12, 20 litros. Alquiler y ventas de dispensas. Servicio domicilio. Agua de mesa fresca. Pureza y calidad. Falta, dice el árbitro Ramírez. Mitad del terreno por la derecha. Contra Friso. Creo que era estilo libre para el rojo. Municipalidad de Zarrito. Siempre acompañando las actividades. Porque el deporte es el motor de la vida sana. Bueno. Está muy caliente Benítez. Están, se está poniendo... Se va a ser Benítez. Sí, sí. Y se está poniendo en esa situación de partido que... Unión Agrarios lo empató en la primera etapa al global. Y bueno, Independiente por ahí está entrando en un juego un poquito más sucio. No tan limpio como el de Unión Agrarios. Está nervioso el rojo Hernández. Pero bueno, Unión Agrarios por suerte no entra en este juego. Y Ramírez hasta aquí también ha hecho un buen partido, creo yo. Ha cobrado bien para ambos lados. Sí, sí, sí. Totalmente. 43-40 tenemos. Atención, señores. Tiro libre para Independiente. Un solo hombre en la barrera. Él es Marcos Rodríguez. Ahí va. Levanta centro. Benítez arriba. Primer palo. La terminó sacando Diego López. La tiene de bordo del área. Sale con peleta dominada. El balón viene para Marcos. Marcos va a jugar atrás para Augusto. Augusto que rechaza. La flota llega hasta la mitad del terreno. La va ganando Pablo Aguirre. Lo tiene para Cantón. Con todo va Alejandro Dalmaso. ¿Qué marca ahora el árbitro? Falta a la mitad del terreno. Contra Gonzalo Benítez. Anillo Central. Da el tiro libre para Independiente. Listo. Dos viajes y turismo a todo el año y hacia todo el país. Reservato. Los gana número 4. El chonometa 0.50. Listo. 44 tenemos. 3-0 gana Unión Agrarios. El global está 4-4. Con esto nos vamos a los penales que marca Ramírez. Bueno, pero si lo están informando de lo que hizo el arquero suplente, lo tiene que amonestar. Porque no puede ingresar al terreno de juego. Bueno. Ingresa el... El tiro libre. Atención, lo hicieron. Balón al área. Arriba. En el techo del arco. Dio la pelota se fue afuera. Saque de meta, Genaro. Yo les voy a contar lo que pasó. Dígame. Estaba otra pelota, más allá de la que hay, la que tiene Ezequiel Martínez allí. Sí. Ingresó otra pelota al campo de juego. Y el número 12, Sergio Frega, ingresa al terreno de juego para poder sacar la segunda pelota que había dentro del terreno de juego. Sí. Y bueno, se ve que lo informaron a Raúl Ramírez de esta situación, pero para mí tendría que haber sido amonestado el arquero suplente, no así para Ramírez. Ahí llegamos a los 45 de la primera etapa. La pelota viene para Diego López, la toca atrás para Braca y es buena. Ahí se escapa a Braca, la terminó perdiendo. Ahora se va Independiente con Tomás Cantón. Juega hacia adelante, pero corta Villagra. La pelota dio en Fabri, se va afuera de Villagra, lateral para Independiente. Sejón Sport, ropa deportiva, camiseta, campeona, pantalones. Sejón Sport, indometeo oficial de Ucina Agrarios. Reservada tuya a 156, 2, 39, 2, 53. Sejón Sport. Y dio tres más el árbitro principal del partido. Bueno, fue para tanto. Ajá. Bueno, va la pelota, atención, ahí está. Finalmente el balón va a parar a las manos de Ezequiel Martínez. Salida para Uñona Granu y ya lo hace con Jona Ferreira. En Arrandarias, Indaviza, Abicultura de Calinada. La tiene Jona, juega por bajo. La pelota es para Edgardo Benítez, la tiene en la mitad del terreno. Levanta juego, buenísima para Marcos. Adelantado Marcos, dice el árbitro. Bueno, para mí no. Para mí estaban todos en la misma línea, ¿eh? Bueno. O es lo que vimos desde aquí. La línea está adelantada, ya hicieron el tiro libre. Balón que pasa a la mitad del terreno. La gana Mauro. Va jugando al medio. Finalmente le quedó a Benítez la pelota en la mitad del terreno. Viene para Guillén. Guillén va jugando al medio. Corta Mauro. Y se la lleva Mauro Benítez. Y falta contra él en la mitad del terreno. Qué pieza fundamental. Recuperamos. Tiro libre, Genaro. La verdad que cuando está Mauro, el medio campo, Uñona Agrarios, es otra cosa. Maneja otra manera de jugar. Una tranquilidad aparte. Yo creo que más de lo que puede hacer el juego de Mauro, la figura en sí, para este grupo que tiene Uñona Agrarios, que es de jóvenes, le da como algo especial, ¿no? Como una fuerza, la apariencia de Mauro ahí en la cancha, que ayuda a este Uñona Agrarios, que como bien decía, es un equipo de chicos a tener un poco de confianza en sí mismo. Y también el capitán, por supuesto, los alienta a ir por más. Señoras y señores, a los 47 minutos de este primer tiempo, Raúl Ramírez indicó el final de la primera parte. Gana Uñona Agrarios, 3 a 0, final del primer tiempo. Relató Gerardo Moneda Rodríguez y comentó Genaro Méndez. En un ratito regresamos, muchachos, para el comentario. Sí, señor, ya volvemos, Guillermo. ¡Viví el fútbol de Paraná Campaña! ...unión agrarios en el torneo de fútbol de Paraná Campaña 2023. Frigorífico Flor de Ceibo, carnes especiales, bobinas y porcinas. Distribución en todo el país, años en el rubro. Ruta 12, kilómetro 38, teléfono 0343-4890-230, frigorífico Flor de Ceibo. Dar más tu tarjeta para comprar. Préstamos personales, fácil, rápido y seguro. Sucursales en toda la región. Dar más tu tarjeta local. Establecimiento Lácteo La Florencia. Quesos La Margarita. Desde Antonio Tomás Sur, elaboramos excelentes productos con calidad y cuidados. Variedad en quesos. Estamos en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Establecimiento Lácteo La Florencia. Administración La Plata 622. Carcarañá, provincia de Santa Fe. Comunicate a los teléfonos 0341-494-1455 o bien al 0341-5098-181. También podés hacerlo al correo electrónico cani.carca.gmail.com. Establecimiento Lácteo La Florencia. Ahora, los socios del Club Unión Agrario Cerrito, tenemos nuestra propia aplicación. ¿Cómo hay que hacer? Seguí los pasos. Es súper fácil. Dale, animate. ¿Qué estás esperando? Sé parte de nuestra nueva aplicación para seguir creciendo juntos. Cable Video Cerrito, la empresa más responsable y con el mejor equipo de técnicos. Te ofrece Internet Banda Ancha Cerrito Digital, la banda ancha de Cable Video Cerrito. Celeste y Blanca, somos mayoristas, librería, papelería, juguetería, marroquinería, solo productos legítimos. Estamos en calle Miguel David 4450 de Paraná. Establecimiento La Mercedes presenta Quesos Caís. Libres de gluten, tradición de pureza y calidad. Quesos Caís, somos de acá. El verdadero helado tiene nombre. Helado Yo, más de 60 sabores. Variedad y calidad en postres y tortas heladas. Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios para tu fiesta. Tenemos importantes descuentos. Calidad y variedad. Quesos Yo, bebidas gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snack y golosinas. Helados y Quesos Yo. Estamos frente a Plaza Las Colonias. Sponsor oficial de Unión Agrarios. El más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Autoservicio Don Charo. Fiambres, comestibles, carnes, emparadas, tartas, pan casero, vino finos. Estamos en ruta 2627. Comunicato número 154-402-564. Autoservicio Don Charo. En Cerrito, Acción Energy. La más amplia variedad en combustibles. Municipalidad de Cerrito. Siempre acompañando las actividades porque el deporte es el motor de la vida sana. Nito Bus. Viajes y turismo todo el año y hacia todo el país. Reserva tu lugar al número 4890-050. Nito Bus. CQ Sports. Ropa deportiva, camisetas, camperas, pantalones. CQ Sports. Indumentario oficial de Unión Agrarios. Reserva la tuya al 156-239-253. CQ Sports. Cantón de Bat. Refrigeración y equipamiento. Servicio de refrigeración comercial y familiar. Venta de equipamiento. Cámaras frigoríficas. Freezer. Heladeras carniceras. Exhibidoras. Tenemos atención postventa. Somos una empresa responsable. Años de experiencia. Antes de hacer su inversión, consúltenos. Contamos con el servicio más completo. Para su tranquilidad, venta, instalación, reparación y mantenimiento. Comunicate al celular 343-155-025-109. Búscanos en redes sociales como Cantón de Bat. Refrigeración. Estación de servicio YPF El Empalme El Pingo SRL. Descubrí la... ...aquí por lo menos desde el lado de la parcialidad de Unión Agrarios. El nerviosismo que teníamos al comienzo del partido se ha ido. Unión Agrarios ha planteado un partido totalmente diferente a lo que fue hace 15 días. Allí en Independiente Hernandarias ha generado otro fútbol al cual vimos allí cuando hizo su partido haciendo de visita en la ciudad de Hernandarias. Este Independiente prácticamente no ha figurado en esta primera etapa. No ha tenido un buen juego. Ni siquiera creo yo ha tenido el dominio de la pelota. Unión Agrarios fue superior en todas las líneas. Tal es así que solo le costó 17 minutos al equipo dirigido por Sampieri para llegar al primer tanto del partido. Y si me preguntan cómo fue, la recupera Edgardo Benítez en el medio. La toma, la toca para su hermano Mauro. Él mismo hace un cambio en diagonal para la llegada de Iván Aguilar. El desvío primeramente de Pablo Aguirre que hizo que justamente le quede la pelota al número 9 de Unión Agrarios. Que como bien decía yo en el comentario cuando Braca hizo el gol, trató de engañar, me pareció a mí, al arquero. Porque todos pensamos por ahí que el remate se iba a abrir y que iba a ir al segundo palo. Pero la verdad es que no fue así. Sacó un remate con pierna zurda que lo venció totalmente a Agustín Franco. Y terminó convirtiendo lo que es, lo que era el 1 a 0 parcial en este primer tiempo. Luego, Unión Agrarios con toda la tranquilidad, una tranquilidad que sostuvo durante los primeros 45 minutos. No le ha costado tanto el partido, salvo por algunos pequeños errores que ha tenido del propio nerviosismo por ahí. De estar seguros abajo y no recibir goles. Porque era justamente lo que quería evitar el verde cerritense. Y más que nada después de ese gol de Iván Aguilar que por ahí lo acercaba más al resultado que tenemos ahora. A los 20 minutos del primer tiempo, 3 minutos nada más después del primer tanto de Iván Aguilar, llega el segundo. Con un pase al medio le quedó la pelota al 9, eludió a un defensor. Y luego entre las piernas de Agustín Franco pudo convertir lo que era el segundo tanto de Unión Agrarios. Y finalmente a los 29 minutos de la primera etapa se mete Diego López dentro del área. Y creo yo que era Pablo Aguirre quien termina tocando su pie de apoyo del número 10 en esta tarde de Unión Agrarios. Toca su pie de apoyo y termina derribando a Diego López. Ramírez compra y cobró tiro desde los 12 pasos para que Edgardo Vinítez lo cambiara por gol. Hasta aquí un partidazo de Unión Agrarios. Ha estado bien como dije en todas sus líneas y también creo yo ha hecho un excelente partido. La verdad es que estamos muy contentos hasta aquí con lo que ha hecho el equipo de Sampieri. Lo ha... Lo ha... no lo dejó jugar prácticamente al equipo dirigido por Celis. Entonces veremos qué pasa en esta segunda etapa, qué plantea este Independiente Hernandarias para ir a buscar el resultado. Recordemos que con un gol ya se pondría en ventaja nuevamente en el resultado global y eso le daría el pase a la final. Y Unión Agrarios en este caso de convertir también pasaría lo mismo. Si Unión Agrarios convierte, aunque sea un gol en la segunda etapa sin que Independiente le convierta, estaría también en una final más de Paraná Campaña. Guillermo, si a vos te parece, aquí no ha vuelto nadie todavía. Si a vos te parece, en un ratito nada más regresamos para vivir los segundos, 45 minutos. Hasta aquí Unión Agrarios gana y Busta 3 a 0. Estamos en fin. Unión Agrarios gana y Busta 3 a 0. Unión Agrarios gana y Busta 3 a 0. Estas son las firmas comerciales que acompañan a Unión Agrarios en el torneo de fútbol de Paraná Campaña 2023. Frigorífico Flor de Ceibó, carnes especiales, bovinas y porcinas, distribución en todo el país, años en el rubro, ruta 12, kilómetro 38, teléfono 0343-4890-230, frigorífico Flor de Ceibó. Dar más tu tarjeta para comprar. Préstamos personales fácil, rápido y seguro. Sucursales en toda la región. Dar más tu tarjeta local. Establecimiento Lácteo La Florencia, quesos La Margarita. Desde Antonio Tomás Sur, elaboramos excelentes productos con calidad y cuidados. Variedad en quesos. Estamos en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Establecimiento Lácteo La Florencia, Administración La Plata 622, Carcarañá, provincia de Santa Fe. Comunicate a los teléfonos 0341-494-1455 o bien al 0341-5098-181. También podés hacerlo al correo electrónico cani.carca.gmail.com. Establecimiento Lácteo La Florencia. Ahora, los socios del Club Unión Agraria Cerrito, tenemos nuestra propia aplicación. ¿Cómo hay que hacer? Seguí los pasos. ¡Es súper fácil! ¡Dale! ¡Animate! ¿Qué estás esperando? Sé parte de nuestra nueva aplicación para seguir creciendo juntos. Cable Video Cerrito, la empresa más responsable y con el mejor equipo de técnicos. Te ofrece Internet Banda Ancha Cerrito Digital. La banda ancha de Cable Video Cerrito. Celeste y Blanca, somos mayoristas, librería, papelería, juguetería, marroquinería, solo productos legítimos. Estamos en calle Miguel David, 4.450 de Paraná. Establecimiento Lácteo La Mercedes presenta Quesos Kais. Libres de gluten, tradición de pureza y calidad. Quesos Kais, somos de acá. El verdadero helado tiene nombre, helado yo, más de 60 sabores, variedad y calidad en postres y tortas heladas. Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios para tu fiesta, tenemos importantes descuentos, calidad y variedad. Quesos Kaiso, bebidas, gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snack y golosinas. Helados y Quesos Kaiso, estamos frente a Plaza Las Colonias. Sponsor oficial de Unión Agrarios, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Autoservicio Don Charo, fiambres, comestibles, carnes, emparadas, tartas, pan, casero, vino finos. Estamos en ruta 2627, comunicato número 154, 402, 564, Autoservicio Don Charo. En Cerrito, Acción Energy, la más amplia variedad en combustibles. Municipalidad de Cerrito, siempre acompañando las actividades, porque el deporte es el motor de la vida sana. Nitobus, viajes y turismo todo el año y hacia todo el país. Reserva tu lugar al número 4890-050, Nitobus. Secu Sports, ropa deportiva, camisetas, camperas, pantalones. Secu Sports, indumentario oficial de Unión Agrarios. Reserva la tuya al 156-239-253. Secu Sports. Cantón de Bat, refrigeración y equipamiento, servicio de refrigeración comercial y familiar, venta de equipamiento, cámaras frigoríficas, freezer, heladeras carniceras, exhibidoras. Tenemos atención postventa, somos una empresa responsable. Años de experiencia, antes de hacer su inversión, consúltenos, contamos con el servicio más completo para su tranquilidad, venta, instalación. Aquí a la cancha de Unión Agrarios, ya pasaron los 15 minutos de descanso. Ya está Unión Agrarios, ya está Independiente también los árbitros, están los protagonistas. Para el arranque de esta segunda etapa, Genaro, hubo un cambio en Independiente. Ya lo vamos a estar diciendo, ya lo vamos a estar corroborando, ya lo decimos. Se viene otro delantero. Así es, va a ingresar el señor Néstor Aguirre con la número 18. Y ya se retiró del campo de juego con la número 4, Tomás Cantón. Por ahora vemos que se para con 4, Independiente atrás, sigue con 4. Y que Gonzalo Guillén tomó la posición que era en la primera etapa de este chico Tomás Cantón. Es lo que vemos hasta aquí. Bueno, vamos a ver. Y los dos Aguirre de punta, ¿eh, Néstor? Exactamente. Bueno, señoras y señores, todo listo. Guillermo Morderá, Braca, indica Raúl Ramírez que está todo en orden, pulgar arriba. Con los arqueros, con los asistentes, todo listo. Braca preparado a los saltitos frente a la pelota, señoras y señores. Se nos viene el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo. Relata por la 100.1, Gerardo Rodríguez. A la pelota la tiene Friso en la mitad del terreno. Mente al medio, viene para Néstor Aguirre. Finalmente la va sacando Lucas Villagra desde el fondo. El balón le va quedando en el medio a Benítez. Ahí la tiene el número 10, Sebastián Benítez. Levanta juego para Friso. Ante la marca de Jona Ferreira, con toda la humanidad cubre para que Augusto Yarses saque la pelota arriba. Lucha, Braca, en la mitad del terreno. Balón afuera, lateral para Unión Agrario, por la derecha. Establecimiento Lácteo, La Florencia. Excelente, perfecto, con calidad y cuidado. Variedad en quesos. Estamos en Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. Celular, 0341, 494, 1455. Establecimiento Lácteo, La Florencia. Ahí la tiene Monzón en el fondo, va saliendo por la izquierda. La pelota al medio, corta Mauro Benítez en la mitad del terreno. Riva de cabeza la va, terminaba sacando Galeano. La pelota en el fondo de Unión Agrario, la tiene Augusto Yarses. Levanta juego, la pelota arriba, se va a ir afuera. No, finalmente sí, dice el árbitro, lateral para Independiente. Estación de servicio IPF, el empalma, el pingo, SRL. Encontra todo lo que necesitas en un solo lugar. Como te vuelves, brecantes, accesorios para autos y camiones. Estación de servicio IPF, el empalma, el pingo, SRL. Falta de friso, dice el árbitro. Tiro libre para Unión Agrario. En las randarias, indavisa, agricultura de calidad. Bueno, perfecto, será tiro libre para pegarle. Irá a Yona Ferreira. A esa pelota ya le pegará a Yona un solo hombre en la barrera. Es Néstor Aguirre, le pegó Ferreira. Palón arriba, largo para Diego López. Por la línea derecha la deja picar y la corre con la marca de Galeano. Quiere salir con un sombrero, la tiene Diego López. Ahí está, levanta centro. La sacó Pablo Aguirre del área. Le va a quedar a Edgardo. Edgardo metió para Diego, pero se había ido la de Pablo Aguirre. Balón afuera, lateral. Es para Unión Agrario. Va rápido Diego López. Metió atrás para Yona Ferreira. La frena con la suela del botín derecho. Metió centro. Le salió muy largo el envío. Se va afuera. Saque de meta para Independiente. Vamos a tratar de hacer conexión con Luis. Guillermo, vamos a ver si se corta un ratito. Pero vamos a intentar incluirlo a Luis María C. Para la transmisión, quien está en el terreno de juego. Así es. Y ahí nos va a poder aportar algunas apreciaciones de lo que esté pasando en la zona baja. Saque de meta. Hola Luis, ¿me escuchás? Sí, sí. Adelante. Acá estamos en el campo de juego. Adelante. Bien, perfecto. La pelota atrás. Tal vez pueda bajar un poquito su retorno Luis para que no saque tanto. Ahí está. Perfecto. La pelota por la izquierda. La va tomando arriba el jugador pobre. Va entregando atrás el balón. Finalmente le va quedando a Mauro en el medio. No, no pudo Mauro. Y ahora Villagra la saca Río con pie derecho. La pelota le va a caer a Benítez. Levanta juego. Corta Augusto. Pujarres es en el fondo. Sale con pie zurdo. La pelota adelante. Viene para Dalmaso con todo. Fue Benítez. Se va a ir, ¿eh? Se va a ir Benítez. Segunda amarilla para Gonzalo. Para Sebastián Benítez. Y expulsado del juego. Genaro. Así es. Amarilla más amarilla. Falta dura de Benítez frente a Alejandro Dalmaso. Y se va a tener que retirar del terreno del juego el número 10 Sebastián Benítez. Bueno, perfecto. Le fue con todo. Alejandro Dalmaso. Tiro libre será para Unión Agrario. Guillermo. Pasquitos reparaciones. Pasquitos reparaciones. Agente oficial Estil. Inter provincial en venta de remotos, herramientas y máquinas. Pasquitos reparaciones en Cerrito. Una más. Hielo Celestiales, fábrica y venta de hielo en Palme Ruta 2, 627. Vamos a llamarca de hielo en Paraná, Campania. Telefona 154, 400, 2, 564. Hielo Celestiales. Bueno, perfecto. Se va expulsado entonces. Benítez. Doble amarilla para el 10. Se queda con uno menos el rojo, Genaro. Así es. Con uno menos Independiente Hernandarias. Veremos cómo se para en el terreno del juego. Vemos viendo cómo acomoda Pachizelis los 10 jugadores que va a tener de ahora en más dentro del terreno del juego. Y también veremos las ventajas que a partir de esto puede sacar Unión Agrarios. Bueno, perfecto. ¿Cómo se vive Oveja ahí en la zona baja, Luis? Luis, ¿me estás escuchando? Parece que no. La batucada se escucha perfecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Todavía Benítez no se ha retirado del terreno del juego. Tiene que salir del banco de suplentes. Tiene que salir de adentro de la cancha. No, no, no. Exacto. Se tiene que ir. Ah, se sentó en el banco. Sí. Como quien quiere la cosa, ¿no? Porque se sentó en el banco. Tiene que respirar. Exactamente. Se va expulsado el número 10, Sebastián Benítez. Se toma todo su tiempo. Ahora tiene libre para Unión Agrario, Guillermo. Corralón, Arraso. La Rafa, Garantz, Lepintero, Sanatura, Celáme, Compañamiento, Sanitario, Secretaría. El Rafa. El Diabolo de Comercio 151. Corralón, el Rafa. Bueno, perfecto. Desde el fondo ya Lucas Villagra. Cuando ya se va del campo de juego, este... Ramírez se está esperando que se vaya del todo. Benítez. Ahí recién está llegando la zona del túnel Se está yendo, entonces se va expulsado El número 10, tiro libre para Unión Agrario Ya lo hicieron, la pelota viene Ahora para la posición De Martínez Va saliendo para Yona Ferreira Salido Unión Agrario, pelotazo largo Arriba de Yona, se va afuera el balón Lateral, laterales para Independiente Y en los celestiales Mábrica y venta de Yona En Palma, Ruta 2, 627 Somos la marca de Yona Paraná Campania, teléfono 154 402, 564 Y en los celestiales Lateral para Independiente Era para Unión Agrario, dice usted No, no, sí, sí, es para Unión Agrario Ahí está, la tiene Mauro, mete adelante, viene para Diego López Ahí está, la pelota va para Braca, está en el área Vamos a buscar el taco, no, Braca Centro, y se queda con esa pelota Usted Franco Era buen Más quito reparaciones, agente oficial Estil Líder provincial en ventas, repuestos, cerramentos y máquinas Más quito reparaciones En Cárritas Ahí la va tomando ahora Aguirre De cabeza la saca Augusto Yardes, también la quería buscar Miguel Ferreira No puede Hasta ahora vamos a los penales El global está 4-4 Pero la gana Miguel Ferreira En la mitad de la cancha Metió por bajo La pelota era para Braca Que se recupera ante Munzón Le va quedando a Marcos Rodríguez Por la banda izquierda Quedó sentido Braca Y con todo le fueron a Marcos La pelota está en juego Se levanta y sigue jugando Marcos Que va a marcar Raúl Ramírez Detiene el juego Para que lo quiten a Braca Ojo Braca, eh Está valorido Braca Sí, sí, sí ¿Cómo se vive? Luis ahí abajo ¿Me estás escuchando? Sí, te escuché Disculpiendo Gerardo Bueno Están reclamando la primera falta A Braca Aguilar De conseguirse Bueno Están reclamándole Que están jugando A Braca Aguilar Bueno Ahí está Descrito Raúl Seguramente Para el partido Para el ruido Bueno Lo vive con todo Miriam Ossampieri ¿No? Mucho nervio Por ahí abajo También el Pachicelis Sí También También La gente De frente De el banco Bueno Perfecto Ahí lo va buscando Miguel Ferreira En la mitad de la cancha No puede Tampoco Mauro Benítez Le quedó a Dalmazo Mete el pelotazo largo Para Braca No la pudo ganar Braca Finalmente le quedó a Dalmazo Rebota para Mauro Benítez La tiene en la mitad del terreno Mete el cambio de frente La pelota viene para Diego López Aparece solo por la punta derecha Ahí va Diego A la marca Llega Friso La tiene Diego López Juega al medio Va para Miguel Ferreira La tiene Miguel Está en el borde del área Jugó por la derecha Para Jonah Ferreira Va a levantar centro No Amaga Ahora sí Con zurda centro La sacaron de cabeza del área Y va a quedar otra vez A Jonah Ferreira Cerca está Diego López Va Miguel Ferreira También se muestra Y está Está en el área La dejó pasar Que bien que la hizo Va Miguel La pelota al medio Arco vacío ¡Gol! 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 La jugada que hizo Miguel Ferreira La pelota en profundidad Al borde del área Amagó A que se la iba a llevar La dejó pasarse Comió el amago El defensor Quedó mano a mano Ante Agustín Franco La tocó al medio El lujo de Miguel Ferreira En el gol Es para sacarse El sombrero Con el arco vacío Braca Con el arco vacío A los ¿A los cuánto? A los tres minutos ¿Tres tengo? Tres treinta No Nueve Nueve treinta De este segundo tiempo Braca Braca Dice que ahora Unión Agrario Gana cuatro a cero Y claro Sí El gol termina Siendo de Iván Aguilar Pero mamita La jugada Que hizo Miguel Ferreira La dejó pasar Entre sus piernas Y pasó de largo El número seis Matías Monzón Nada pudo hacer Le cruzó también La pelota Entre sus piernas Al central De este Independiente De Hernandarias Miguel La pudo La pudo Tocar con La punta De su botín Antes de que Franco Tomara el balón Y atrás Y atrás Llegaba Quien más Y no él El tercero Ya en su cuenta Personal De Iván Aguilar Para poner Y darle El pase En diez minutos A este Unión Agrarios A una Final Por ahora Nuevamente De Paraná Campaña Dale Luis Se viene el número 18 Para Cerrito Bueno Se viene Lorito Al terreno del juego Lo vivió con todo Emiliano Luis El grito de gol Bueno Ahí está Hay falta Ahora en el borde Del área Tiro libre Para Independiente Gennaro Así es Tiro libre Para Independiente Muy cerca Del borde Del área Y si Se va a venir José Castiglioni Hay que Definir esto Rápido Usted sabe que Marcos Rodríguez Después del festejo De gol Hizo una seña Al banco La típica seña De la modificación Del cambio No sé si para él O para Alguien más Y por eso Se vendrá Loro Vamos a ver Si se va Marcos De gran partido Marcos Rodríguez Será tiro libre Para Independiente 4 a 0 Gana Unión Agrarios 11 minutos Tenemos De este segundo tiempo 3 de Braca 1 de penal De Edgardo Gana 4 a 0 Unión Agrarios Y está teniendo El pase a la final Por el otro lado Seguimos 0 a 0 Guillermo Si, si 0 a 0 Gerardo Bueno Perfecto Atención Se va Castiglioni Entonces Cambio por Marcos Así es Si Se retira Con la número 11 Marcos Rodríguez Ingresa con la número 18 José Castiglioni Bueno, perfecto La pelota en el área La pelota en el área Le quedó A Friso Después buscaba remate La terminaron rechazando Con todo Salud Unión Agrarios En el fondo Guillén Mete el balón En profundidad Estabilitado El remate Era de Néstor Aguirre Estaba todo compalidado Finalmente El balón fue para Martínez Estamos en vivo La tiene Robert Aguirre A la marca En vivo Finalmente Fue para las manos De Guti Franco Parificadora San Cayetano De Franco Vergetto Pan Factura Torta negra Pan para sándwich Pan para pata Cocinamos todo tipo de carnes En nuestro horno Valenia Parificadora San Cayetano En la Valle 101 Vieron a buscar Néstor Y Lucas Villagra Ahí Se cabecearon Me parece ¿No? Así es Sí, sí Queda tendido Lucas Villagra Así en el piso Bueno Néstor Aguirre Quiere la pelota ¡Uy! La piña que le pegó Néstor La piña que le pegó Néstor A Martínez A la cabeza Martínez se tendría que haber tirado El piso ¿No? Y un poquito Y a ver si el cuarto lo vio Y lo va a tener que llamar Sí, sí Por supuesto Pedían la pelota Los hombres de Independiente Martínez no se la quería dar En esa lucha No va a pasar Un golpe con mano abierta Dale Luis De Gairre al arquero Bueno ¿No va a pasar nada? Pareciera que no Bueno, muy bien Pareciera que no La pelota viene por la derecha Viene para Zona Ferreira 14.40 Tenemos de este segundo tiempo 4 a 0 Unión Agrario Va buscando la Edgardo Benítez No pudo La de que era afuera Zona Lateral Lateral Para Unión Agrario Por la banda derecha Nuestros jugadores están cuidados La segunda seguros Cuida lo que te importa Benzerrito Agencia Norina Bonsi Abrindo Uruguay 269 Teléfono 156 210 293 La segunda seguros La pelota viene para Diego López Contra el túnel Ahí está La tiene Diego Se manda al área Buena para Edgardo La rebotó para Yona Yona que va a levantarse dentro La llevó para la zurda Metió el segundo palo Aparece Miguel Ferreira Por allá está Loro Castiglioni Ahí mano Ahí mano Lo marca Raúl Ramírez Tiro libre Genaro Y qué tiro libre Para Unión Agrario Es este Vamos a ver Quién lo va a ejecutar Muy cerquita del área La pide Miguel Ferreira A toda costa Una gana Gori De ponérsela a 8 Y entrar a mirar ¿Se acuerda que le hizo Arsenal? Sí, cómo no Después de la terrible falta De Fontanini A Nicolás Borghelo Bueno, atención ¿Cómo se acuerda? Buena memoria Sí, Luis Diga Luis Es el momento De que los jugadores De ese ritmo Van a tener que estar Más serenos que nunca Obviamente que la adrenalina Pero bueno Este 4-0 Hace que el rival Ponga todo Y hay que estar muy serenos En esto Estar tranquilo Sí, señor Será tiro libre Va Miguel Ferreira También está Cattiglione Con zurda 4 hombres en la barrera 16 minutos Tenemos Tiro libre Irá para pegarle Miguel Ferreira Atención con esto Ahí va Miguel Ferreira Levanta juego Por arriba del travesario Saca de meta Para el rojo Dar más tu tarjeta Para comprar De préstamos personales Fácil, rápido y seguro Sucursales En toda la región Dar más tu tarjeta local Era buena Vamos Luis Al cambio para Independiente Va a ingresar el número 15 De la visita Se retira el número 11 Bueno Perfecto Ingresa entonces Con la número 15 Juan Simón Y se retira con la número 11 El señor Rubén Fabre Rubén Fabre Bueno Perfecto Cuando abraza Que de meta Guillermo Para Independiente Perdón Con Rafa Rafa Grandole Pintura Apertura Cerámica Pegamento Sanitario En grifería En Rafa En Diagonal En Camargo 151 Con Rafa En Rafa Que no sentido Robert Aguirre Después de que rechazara Esa pelota Acusa un golpe En su cara Yo no sé si no fue Con el pie de Augusto Está acertido Robert Pero ya se está levantando Ya se está reincorporando El 9 No sé si tú Anotás un voluntario Porque pareciera Que está medio mareado Eso iba a mencionar Exacto Ojo con Robert Bueno Con pasado aquí El Unión Agrario Por eso la preocupación No de De tanto Yona Como de Augusto Bueno Estaba la pelota En movimiento La tenía Independiente La recuperará Después de este bote A tierra Ya la tiene Benítez Levanta juego Balón que va al área De cabeza La terminaba sacando Mauro La pelota le va quedando A Simón Entregó atrás La pelota para Guillén Ah otra vez Viene para Simón El balón La cubre Dalmazo La saca arriba No se va afuera La pelota Si se le fue a Dalmazo Lateral para Independiente Estación de servicio Allí del lado derecho Una buena oportunidad Una buena oportunidad Una buena oportunidad para el rojo Esta pero No podía convertir Creo que era el número 6 Que le daba Matías Monzón A la pelota Bueno Perfecto Le mandamos un abrazo grande A Seba Monzón Que nos está Nos está acompañando Así que le mandamos un abrazo grande Para él y para toda su familia La pelota que viene Por la derecha Viene para Jonas Ferreira Arriba levanta el juego Va para Diego López Y esta es buena Por el medio se muestra El oro también Esta braca Levanta Diego La pelota viene para Castiglione Y cabecea El medio Braca Gol ¡Qué abrazo! Gol 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 Unión Agrario Levantó juego Diego López Por arriba Castiglione Le dio un pase de cabeza A Braca Que lo anticipó Al arquero Agustín Franco Le cabeceó Contra el palo Tiene final El verde Braca Braca A los 20 minutos De este Segundo tiempo Braca Seque Unión Agrario Ahora gana 5 a 0 Con 4 Duracá Y qué jugada ¿No? Porque Fueron como Dos o tres Centros cortitos Que terminaron Cabeceando Los jugadores De Unión Agrarios Y finalmente Llegó Iván Aguilar Para darle dirección Bajo los tres palos Que defiende Agustín Franco Y convertir Lo que es el cuarto En la cuenta personal Para él Y le voy a contar algo En la semana Braca Braca Iván Aguilar Venía diciendo Yo el domingo Voy a convertir Tres goles Bueno Metió cuatro Se pasó Se pasó un poquito De la raya Me parece Bueno Ahí está Vamos En 20 Casi 21 Tenemos a los 20 minutos De este segundo tiempo Braca Puso el quinto 5 a 0 Garo Unión Agrario La va sacando Galeano Riguá Llegó hasta la mitad Del terreno Viene por la derecha La pelota Va hacia adelante Para Simón Finalmente va Con todo Guillén La pelota se va a ir afuera No la tiene Unión Agrario Que con un pase de caño Contra Guillén Se lo dio a Miguel Ferreira Después le quedó A Edgardo Beritez Va por la derecha La pelota viene Para Diego López Ahí la tiene Diego Se muestra Yona Ferreira Va López La pelota viene para Yona Se muestra Diego Falta Falta de Galeano Sobre Yona Ferreira Y después la amarilla Porque Rojo Lo va a echar Así es Después que Estaba en el piso Yona Lo pisó O lo pateó Galeano Al número 3 De Caliente Y se va Lo expulsó Ramírez Con otro hombre menos Se queda independiente Genaro Así es Va a tener que jugar Con 9 El equipo De Celis Por la expulsión Mirá Y Galeano Va con todo Contra Ramírez Mire usted ¿Quién fue expulsado Muchachos? El número 3 Guillermo Alejandro Galeano Alejandro Galeano Perfecto A los 22 minutos Que ahora lo increpa A Raúl Ramírez Quiere boxear a Ramírez Y todos lo están tratando De frenar Para quitarle el impulso Del momento Porque esto después Le puede traer mayores consecuencias Sí, sí, por supuesto Genaro De su futuro Esto no termina aquí Exactamente Se va muy caliente El número 3 Galeano Expulsado Se queda con otro menos Independiente Cuando habrá tiro libre Para el elenco verde Que gana 5 a 0 Guillermo En Hernandarias Indavisa A Bicultura de Calidad Bueno Y se viene Leandro Palacios En Unión Agrarios Leandro O por lo menos Se acerca aquí Al banco de suplentes Sí, sí, sí Ya se está quitando la pechera Se vendrá Leandro Palacios Vamos a ver Sí Efectivamente Leandro Palacios Va a empezar También el número 15 De bien agregado El crédito Lucas Villagra Perreira Bueno Perfecto Él Bueno Será Tiro libre Ya lo hicieron Belón Que se va afuera Y ahora ¿Qué pasó? Que van todos A decirle a Ramírez ¿Qué es lo que pasa? No sé qué pasó Se ha Se ejecutó El tiro libre Bueno La pelota viene Para Diego López Levanta juego Diego arriba Braca No pudo ganar de cabeza Finalmente va a ir a buscar Al loro Castiglioni Tres cuartos de cancha Entregó para Dalmaso Lo marcan entre dos Cerca está Mauro Benítez Para Elba La pelota la tiene Maurito Ahí está Tres cuartos de cancha Levanta juego Buenísima Para Diego Está en el área Con todo Llegó Friso Se la llevó El córner Así es Era bueno El intento De Mauro Benítez Era buen pase Para Diego Pero llegaba Friso allí Para marcar Al número 10 De Unión Agrarios Y terminó sacando La pelota Por línea final Es Tiro de esquina El primero Que tiene En este segundo tiempo Unión Agrarios Bueno Perfecto Ahí está Será Será Tiro de esquina Se le pegará A esa pelota Miguel Ferreira Cerca está Diego López Vamos a ver Qué ocurre Aquí Será Tiro de esquina Para Unión Agrarios Levanta Miguel Ferreira Juego Ahí está El cabezazo De Castiglioni La pelota se va Por arriba Saque de meta Era buenísima Esta para Unión Agrarios Llegaba Solo para cabecear Y darle dirección A esa pelota José Castiglioni Lamentablemente Se elevó demasiado Por arriba Del travesaño Y es saque de meta Para Franco Bueno Vamos a ver Se va Miguel Ferreira Va a ingresar Palacios Se va Ferreira Así es Ingresa Con la número 13 Leandro Palacios Entonces Y se retira Con la número 8 Miguel Ferreira Bueno También Lo llamó Lucas Lo llamó Lucas Luis ¿No? Sí Lo llamó Lucas Bueno Se hará otro cambio Más entonces Va Lucas Ferreira Al terreno del juego Se va a su hermano Yona Va Ferreira Así es Se va justamente Jonathan Ferreira Ingresa con la número 15 Lucas Ferreira Y se retira Con la número 4 Yona Ferreira Bueno Perfecto Ahí está Marcará la punta Por derecha Lucas Porque es más volante central ¿No? Así es Estaba sacando Mauro Que pasa Falta Dice Dice El árbitro En la mitad del terreno Tiro libre para Independiente A punto de comenzar el segundo tiempo En María Grande La otra semi Sigue 0 a 0 Bueno Perfecto Aquí gana Unión Agrario 5 a 0 Quiere su pase a la final Que lo está logrando momentáneamente 25 Tenemos Digo 25-50 Y a las 8 Irá contra Arsenal Por el Federal Guillermo Ya me comenta Levantó Gonzalo Benítez Balón Al área Pica el balón En el área chica Y se quedan las manos De Ezequiel Martínez Género Así es Era Bueno El tiro libre Que ejecutaba Benítez Un poco débil Tal vez Tal es así Que con toda la tranquilidad Ezequiel Martínez Pudo tomar ese balón Quedarse con él Hacer un poquito de tiempo Allí En el piso Y luego Sacarla Para jugarla Con Edgardo Benítez Va con todo Brac Atención con Diego Quiso hacer un pique A buscar esa pelota Y quedó sentido Diego López La pelota le va quedando A Lucas Ferreira Se va a marcar El árbitro Balón afuera Atención con Diego Atención con Diego Será tiro libre Para Independiente Establecimiento Lácteo En la Florencia Excelente producto Con calidad de cuidados Variedad en quesos No, no Estamos en la Entre Ríos Que está aquí Buenos Aires Celular 0341 494 1455 Establecimiento Lácteo La Florencia Se viene Ángel Pepe Benítez Bueno, lo tiene que cuidar A Diego Aunque se recuperó Le dijo que no Hizo señas Que estaba bien Pulgar arriba La quiere ganar Dalmaso Por aquel costado No pudo la pelota Le quedó a Gonzalo Benítez Metió hacia adelante Para el jugador Aguirre Aguirre Metió por la derecha Para Simón Simón que va al medio Se recupera Dalmaso Al piso Ganando la pelota Adelante La cubre Guillén Se la va a ganar Y se la ganó Edgardo Para mí después Falta Perdón Al oro Finalmente la pelota Atrás de Guillén Para el arquero Franco Levanta Franco Gana Diego López En la mitad del terreno La pelota le quedó A Edgardo Benítez Va sobre la izquierda Viene para Braca Parte habilitado Por el medio está Loro Ahí va Braca También está Diego Va al centro de Braca La pelota da En Monzón Se va afuera Será córner Para Unión Agrario Gennaro Así es El segundo En esta segunda etapa Para Unión Agrario Está atendido Edgardo Benítez Luis ahí en el En el círculo central Del terreno de juego Vale Está calambrado Edgardo Está calambrado Edgardo El cambio Iba a venir El cambio Iba a venir Seguramente Por Diego López Así es ¿Cuántos cánderes Queda en Unión Agrario? Y tenemos 18 por 11 13 por 8 15 por 4 Que me faltó anotarlo Y está bien Le queda uno Le queda un solo cambio Exacto Atención con Edgardo ¿Quién se va? ¿Al mazo? No, le quedan dos Cambios Bueno, vamos a ver Se va a venir alguien más Seguramente Quiroz ¿Puede ser? Sí, sí Puede entrar uno más Exactamente Con el ingreso de Ángel Pepe Benítez Irían Tres cambios Bueno, queda Quiroz Para entrar También Lucas Velázquez Vamos a ver Exactamente Será córner Atención Vamos a ver Será tiro de esquina Quién acomoda Castiglioni Para pegarle Todavía no se efectuaron Los cambios Está sentido Edgardo Atención Se va a venir El tiro de esquina Balón que va Al área Segundo palo Arriba la mente Leandro Palacios Agustín Franco Se queda con esa pelota Estación de servicio EPF El empalma El pingo SRL Encontra todo lo que necesitas En un solo lugar Como tuvieron los brancantes Accesorios para autos y camiones Estación de servicio EPF El empalma El pingo SRL La gana Diego López Sobre la banda zurda La pelota se va afuera Es lateral Para Independiente Se va a ir Edgardo Se va a ir Edgardo Así es Y por el lado Independiente Ingresó con la número 16 Juan Rodríguez Y se retiró Con la número 8 Gonzalo Benítez Y completamos entonces En Unión Agrario Se ingresa Ángel Pepe Benítez Con la número 17 Y se retira el número 7 Edgardo Benítez Con todo Dalmaso Para ganar esa pelota Finalmente el balón afuera Falta Dice el árbitro Amarilla Para Dalmaso Tiro libre Para Independiente General Sí Y fue con el brazo arriba Lo va a terminar amonestando Raúl Ramírez Al número 3 De Unión Agrarios Alejandro Dalmaso Fue Sin intención Propio de la jugada Bueno Fue con todo Claro sí Pero Pero creo yo Que el codo Por allí No fue Con intención A eso Es lo que me refiero Estiro libre Para Independiente Atención 30 minutos Tenemos 30-30 De este segundo Tiempo Gana 5-0 Unión Agrarios Va a venir Va a venir el balón Al área Le pegará A esa pelota Ahora sí Creo que es el número 5 Friso El que va a levantar juego Está pidiendo distancia Con la barrera Friso Es Loro Castiglioni El único hombre El único hombre que está en la barrera Por arriba Buscará el descuento Independiente Va el balón Al área La sacó Mauro De cabeza La va a ir a buscar Ángel Benítez Antes de que se vaya La logra recuperar Ángel No No pudo Balón que se va afuera Lateral para Independiente Con gol de Tarragón Está ganando Gimnasia de la Plata 1-0 A River Bueno mire usted La pelota Que se va por un costado Será lateral Para Independiente Aquí tenemos 31 De este segundo Tiempo Mete Aguirre Balón en la área Le va a quedar A Diego López Salida para Unión Agrarios La pelota viene Para Ángel Benítez Arriba viene Para Braca Aguilar Va con todo Contra Friso Ley de ventaja La tiene Diego López Y puede estar el sexto Está Loro Castiglioni Para él Va la pelota Está habilitado Va Loro Se frena Y está con derecha Por arriba Baja luz De la tribuna La pelota Apenas afuera Saque de meta Genaro Era buenísima Era buenísima Porque la tomó Diego López Primeramente había una falta Aquí contra Iván Aguilar Que iba a cobrar Raúl Ramírez Pero al tenerla Diego López A la pelota Dio ley de ventaja El propio Diego Toca para José Castiglioni Y este Pinchó a la pelota Ante la salida De Agustín Franco Demasiado Elevado el remate No pudo ser Pasó muy cerquita Del arco Pero bueno Como bien mencionaba No pudo ser Para el número 18 José Castiglioni Saque de meta Para Franco Bueno Tenemos 32 minutos De este segundo tiempo 5 a 0 Ganó unión agrario La pelota La pelota viene Para Augusto No pudo Finalmente le quedó A Robert Aguirre A la marca Va Leandro Palacios Se lo lleva bien Leandro Palacios De por bajo La pelota viene Para Diego López Hace la pausa Otra vez va con Leandro Leandro que levanta Juego No lo encontraron Ángel Benítez Que la pedía solo Por este lado Caos y lo recupera Braca con Monzón Le quedó Pablo Aguirre Con todo va Loro Castiglioni Para tratar de ganar La contra el número 2 Pablo Aguirre Metió por la derecha La pelota para Gonzalo Guillén Pasó la mitad del terreno A la marca va Diego López Finalmente la pelota Le va quedando A el experimentado Néstor Aguirre A la marca va Tanto Mauro Como Lucas La pelota afuera Lateral Para Interpetiente Sábado que viene 5 de la tarde En el Maracaná Boca Fluminense La final de la Copa Libertadores Bueno, perfecto Ahí está La pelota viene Para que la tome Ezequiel Martínez W.B. Cerrito La empresa más responsable Y por el mejor Equipo de técnicos Que ofrece Internet Banda Ancha Cerrito Digital La Banda Ancha Va saliendo Lucas Ferreira Ahora por la banda derecha Sale Unión Agrario Se muestra Loro Castiglione Para Elba la pelota Pero no se entendieron Se la termina dando a Monzón No le pudo recuperar Tampoco Braca Va saliendo Pablo Aguirre Desde el fondo La pelota viene Ahora para el número 2 Pablo Aguirre Metió adelante Para este chico Simón Que ingresó En este segundo tiempo La pelota adelante Corta Lucas Villagra Va entregando para Diego López Atrás corta Para Loro Castiglione Tres mitad del terreno Sector izquierdo Arranca Castiglione Y la recupera Guillén La sacó por un costado Laterales para Unión Agrario En 34 Y gana 5 a 0 Celeste Blanca Somos mayoristas Librería Papelería Jugetería Marroquinería Solo Productos legítimos Estamos en calle Miguel David 24B 450 Depara nada Celeste Blanca Va con todo Loro Castiglione Llegó hasta la línea final Uy Le dio con todo Este Aguirre Quiso rechazar En cierta forma La pelota Pero Continuó la pierna No pasó nada Va Con el pelotazo largo Ahora para Independiente La rechaza Le rechaza Leandro Palacios Le cayó Abraca Guerrera La mitad del terreno Timpia Juego Con Lucas Ferreira Va a llegar Exigido Luquitas No llegó Balón afuera Lateral El ataque para Independiente El viernes 13 de noviembre A las 5 de la tarde Con tuite Nazareno Sacia En el Panamericano De Santiago de Chile Bueno Ahí estaremos Expectantes Con lo de Nasa La pelota por la derecha Viene para Ángel Benítez Son 3 contra 3 Pueden hacer el sexto aquí Va Ángel Benítez Atención Viene Pepe Pasó con un caño Va a ir para Braca La pelota que quiere su quinto Ahí está Adelantado Braca No me pareció Después que Bray Pepe le da el pase Hizo la diagonal Braca Pero bueno Le vamos a dar La derecha línea Si, si Por supuesto Pero En la mejor posición Que nosotros Si, exacto Pero Me parece que Fue muy finita La jugada La verdad es Para revisarla Y exacto Ángel Benítez Le había hecho De 10 puntos Para Luego después Intentar habilitar A Iván Aguilar Quien Juan Santinoni Decidió Inhabilitarlo Estaba inhabilitado Para él El 9 de Unión Agrarios Y cobró la falta Ojo Diego Atención con Diego La pelota va a ir Para Ángel Benítez Esparte habilitado Por el medio Está Loro Y aquí está el sexto Va Ángel Benítez Que va a rematar Al arco Benítez El arquero La pelota viene Para Loro No pudo entrar El volón Finalmente la tiene Castiglioni Por el otro lado Va Castiglioni Con todo Con la marca Con la marca Yo lo estoy viendo Y lo estoy viendo Tendones de 10, 12 y 20 litros Municipalidad de Cerrito Friso Friso A la marca Va Lucas Ahí la tiene Friso Con la marca De Ferreira Levanta Centro Desactiva Lucas Villagra La pelota Le va a quedar A Loro Castiglioni En 3 cuartos De cancha En terreno De Unión Agrario La aguanta Loro Con la marca De Pablo Aguirre Después le fue Con todo Pablo Le cometió Infracción Tiro libre Para Unión Agrario Mito Puz Viaje En turismo Todo el año Y hacia todo el país Reserva Tu lugar Número 4 890 050 Mito Puz Una más Guillermo SecuSport Ropa deportiva Camiseta Campera Pantalones SecuSport Inventario Oficial De Unión Agrario Reserva La tuya A 156 2 39 2 53 SecuSport Bueno Perfecto La pelota Por la banda derecha Va saliendo Independiente Ahí a la marca Valoro Castiglioni Al piso El hombre de Independiente Marca la falta Raúl Ramírez Tiro libre Para el Rojo Genaro Así es Volvió atrás Ramírez Había una falta antes Decide Luego de que Unión Agrario Recupera el balón Volver atrás Para que sea Tiro libre Para este Independiente Hernández 38 Tenemos De este segundo tiempo Tiro libre Para el elenco rojo Atención Con esta Se va a venir al área Ahí le pegará Friso Ya le pegó Friso Balón que va Al corazón del área Va Lucas Villagra Ahora la quiere sacar Con el pecho Después la terminó sacando Lucas Ferreira La contrasera letal Para Unión Agrarios Porque va Diego López Va a quedar mano a mano Con el arquero Va Diego Define por bajo Diego Quiso dar el paso Y lo quiso pegar al arco Se lesionó del todo Diego No puede seguir Había quedado mano a mano Con el arquero En tres cuartos de cancha Hasta ahí salió el arquero Está calambrado Diego Ahí saque de meta Para Independiente Genaro Saque de meta Para Independiente Era muy buena la jugada Diego Se pudo sacar Dos jugadores de encima Y Finalmente Cuando intentó definir Le tiró No le pudo dar De buena manera ¿Qué hace Franco? Lo increpa Diego López Está enojado Como que estaría fingiendo Diego Bueno Muchacho Enojado El fin Franco Con Con Diego 5 a 0 La Unión Agrarios ¿Cómo se vive Ahí en la zona baja Luis? Bueno Mucho era el autismo Obviamente Bueno Lo que hizo el arquero Recién Ir a recriminarle A Diego López Que se había tirado En Andarias Por su parte El banco Está muy tranquilo Vamos a ver Quién termina Ramírez en esto Algo le va a decir Ramírez ¿No? Que se calme un poquito Agustín Franco ¿Cuánto ¿Cuánto irá a adicionar? ¿No? Raúl Ramírez Porque ya estamos En 40 No menos de 5 Me parece a mí No creo Pero tiene razón Sergio Adicionó 3 en el En el primer tiempo Pero igual En este En este segundo tiempo Creo yo Todos los cambios Exacto Todo lo que se ha demorado Se ha demorado un poco Bueno Vamos a ver Si puede volver Diego López O se quedará Emiliano Emiliano lo quiere dejar Adentro del banco Se termina riendo Porque Diego López Por supuesto Quiere jugar al fútbol Quiere volver a ingresar Y bueno Va a volver Claro Va a volver el número 10 Ahí está La tiene Loro Castiglioni Para mí no hace falta Que vuelva ¿No? Me parece Aparte lesionado Puede resentirse más Es un jugador importante Para Unión Agraria Importantísimo Hay que cuidarlo Yo pensé que cuando teníamos Tres cambios Y nos quedaba la última ventana Iba a haber un doble cambio Y se iba a ir Digo López Yo entendí Que el cambio Ahí no se había sentido Yo entendí que el cambio De Ángel Benítez El ingreso de Ángel Benítez Era por la salida De Diego López Pero ante La lesión de Edgardo Que se termina Contracturando Seguramente La tiene Diego Metido para Ángel Benítez Va a ir mano a mano Por el medio Está Bracala Tiene Pepe Está en el área Atención Va Benítez Jugó para Bracala Dejaron pasar para Loro Y esta buena Sale Franco Penalazo Penal De Agustín Fran De Agustín Franco Sobre Loro Castiglione Penal para Unión Agrario Así es Clarito El penal Bien Ramírez En esta jugada Y amarilla para Franco Así es La vamos a anotar por aquí Amarilla para Agustín Franco Fue muy duro Frente a José Castiglione La pierna estirada Y lo derribó Al número 18 De Unión Agrarios Y la pide él Lo va a ejecutar El propio José Castiglione Bueno Atención Será Entonces Penal Le pegará Castiglione Y la quiere Diego También Sí 42 Tenemos ahí Penal para Unión Agrarios Que gana 5 a 0 Buscará el sexto Le va a pegar Loro Castiglione Y después Agustín Franco Ya puso la pelota Ya puso la pelota en el punto penal El 18 Retrocede para pegarle con pie zurdo 42 30 Tenemos Mirá para pegarle Castiglione Y da la orden El árbitro Pa' Castiglione Y Franco Se quedó con esa pelota El arquero Independiente Abrió el remate José Castiglione Y Fue para el mismo lado Allí El arquero Agustín Franco No pudo ser El penal Para Unión Agrarios Va Diego López Mete al medio Tiene revancha Castiglione Ahí está Gol 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 De Unión Agrarios El pase de De Leandro Palacios Para Diego López Apareció solo Agustín Franco Salió a buscarlo A Diego López Metió al medio Para que quede solo Para que quede solo José Castiglione Que con una magia Se sacó el defensor de encima Con derecho Y arcó vacío A los 43 minutos Con el 6 a 0 Para Unión Agrario Y decíamos, ¿no? Que Unión Agrarios Que justo José Castiglione Le había errado El penal Que lo había tapado Franco Y en eso Llega una pelota Larga Para Diego López Que estaba tomando agua Había pedido Una bolsita de agua Al banco Y con la bolsita De agua En la mano Le metió Un terrible pase A José Castiglione El mismo Eludió al defensor De Independiente Y pudo definir Despacito Para que esa pelota Entre bajo los tres palos Que defendió Agustín Franco En esta tarde Gusta Y gana Unión Agrarios Y con este resultado Creo yo Está más que dicho Que se mete En una siguiente final De Paraná Campaña Y qué campaña La de Unión Agrarios Bueno Perfecto Ahí está Cuando hay falta La mitad del terreno Guillermo Tiro libre Para Unión Agrarios 44-30 Tenemos En Cerrito Silcar Tecno Tendencia Todos los Electrodomésticos Para tu hogar Mueblos Con el colchón De celulares Y mucho más Silcar Tecno Tendencia Toma parte De tu casa Y de tu vida La tiene Robert Aguirre En la mitad de la cancha Lo dejó a Loro Castiglione En el camino También va contra Mauro Benítez Se la pellizca Mauro Y se la gana Le quedó a Diego López Y este Lo va buscando Perdón A Pepe Que se la dio Diego Va jugando al medio Para Braca Se muestra Pepe La pelota es para Diego Nace el séptimo Ahí está Diego López Saca centro Monzón Que la manda al córner Genaro Así es Tiro de esquina Para Unión Agrarios Y me parece que está Lesionado Roberto Aguirre Me parece que se lesiona Después de que Después de que Le roba la pelota a Mauro Es tiro de esquina Bueno tenemos 45 cumplidos Tenemos Va Robert Aguirre Vamos a ver si lo va A hacer atender Raúl Ramírez Le dicen que no Desde el banco Tiro de esquina Es para Tiro de esquina Es para Unión Agrarios Atención Vendrá el envío Al área arriba Lo quería Lucas Villagra No pudo Le va a quedar ahora A Dalmazo Buscó remate Con zurda Incómodo Le pegó Dalmazo Balón afuera Saque de mitad Para Independiente Daniel 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 Wismar Distribuciones Al servicio De la región Frigorífico Flor De Seibo Distributor De la mejor carne Vacuna Ruta 12 Kilómetro 38 Colonia Nueva Va para sacar Esa pelota Agustín Franco Tenemos 46 Y ya Es tiro De meta Guillermo Mario José Quetit Distributor Mayorista De huevos Para todo El litoral Antártida Argentina 556 Mario José Quetit En el María Grande Sigue 0 a 0 Guillermo ¿No? Todo por ahí Por ahora Sí Gerardo Bueno Ahí no se sacan Diferencias Entre cultural Y Atlético De María Grande El equipo de Verón Ahí falta La mitad del terreno Tiro libre Para Unión Agrario Y ya lo hicieron Viene para Diego López La pelota 46 30 Tenemos Levanta Jugo Cuando Raúl Ramírez Señora Sí señores Indica Que ha terminado El juego Ha terminado Este partido 6 a 0 Para Unión Agrario Y está en la final Del fútbol De per la campaña Gerardo Adelante Gerardo Ha terminado El partido La verdad Que Si usted me decía 15 días atrás Que Unión Agrario Se iba a tener Este partido Tal vez Lo dudábamos Un poquito ¿Eh? Porque El nivel De Unión Agrario En Independiente No había sido El mejor No había sido El que vimos aquí En este En este encuentro Creo yo Ha sido Un excelente Partido Del equipo De Emiliano Sampieri Controló Los dos tiempos De una forma Excelente No lo pudo No lo pudo Dominar No pudo No pudo hacer nada Este Independiente Hernandarias Frente al planteo De este De este Unión Agrario De este Unión Agrario Superó Gostó Ganó Golió Y se metió En una final más Este Unión Agrario Que siempre Da de qué hablar En los torneos De Paraná Campaña Tres en el primero Tres en el segundo Nada más Yo creo que Es complicado De levantar Un resultado Así Más en esta liga Es una liga Muy competitiva Este Independiente No tiene Un mal equipo Creo yo que Allí Allí en Hernandarias Habían sido Ampliamente Superiores Frente a Unión Agrarios Pero hoy aquí El Verde se quedó Con el partido Y se mete Como bien decía En una Final más De Paraná Campaña La verdad Se lo merece El equipo de Sampieri Por el partido Que hicieron hoy Aquí de local Se hizo fuerte Unión Agrarios De local Sacando por supuesto Los rendimientos Personales El de Braca Aguilar El de Diego López El de Marcos Rodríguez Lo que le tocó jugar Los que ingresaron También lo hicieron De buena manera Los dos centrales Para destacar Uno tiene 20 años Y el otro Creo que 19 Y están jugando En una primera división De Unión Agrarios Hoy lo hicieron De muy buena manera Y estoy hablando De Monito Yarches Y Lucas Villagra Se destacaron Los centrales No pudieron hacer nada Ninguno de los dos nueves Que tenía Este Independiente Hernandarias Y vuelvo a repetir Lo mismo Unión Agrarios Golió Gustó Y ganó Y se mete Nuevamente En una final De Paranacampaña Bueno, perfecto Saludándose los protagonistas Muy amablemente En el terreno De juego Independiente De alguna forma De dato Comenzó a las 4 y media Este compromiso Por eso todavía Faltan varios minutos Para que termine Por lo menos unos 15 Por lo menos 15 o 20 Esperaremos Entonces Aquí comenzó Muy Muy temprano Dale Dale Luis Dale Luis En el terreno En el terreno de juego A ver si nos estás Escuchando Luis Si podemos tener La palabra De alguno De los protagonistas Dale Luis Adelante Dale A ver La venga Bueno La venga De los jugadores Ahí cerca Sí Por supuesto No son los jugadores De unión agrario Bueno Como que satura Un poquito el micrófono Muchos no escuchamos ¿No? Pero A ver Luis Dale Dale Con Emiliano Con Emiliano Con Emiliano Hermosa Hermosa Sobre todo Por Cómo se había dado La primer semi La ida Donde ganan Hicimos un buen partido Nos costó muchísimo Vinimos con un resultado Que tal vez Muchos Ya lo daban por sorrows Nosotros no Estos 15 días Los trabajamos Los trabajamos La verdad que Teníamos mucha fe Mucha fe Que se íbamos a Que se íbamos a poder revertir Y bueno Con el tal la vista Gracias a Dios El esfuerzo que hicieron los chicos Fíjate que Les miraban acalambrados Y bueno La verdad que Los felicito a los chicos Y a todos Bueno chicos Lo escucho a Maxi Bueno Emiliano Gori Felicitaciones Gran partido esta tarde Gerardo te habla Bueno Muchas gracias Muchas gracias La verdad que Muy contento Muy contento Emiliano Bueno Buenas tardes Primero que nada Genaro te habla Desde aquí arriba Creo yo Que Unión Agrario Fue ampliamente Superior Más allá del resultado Tácticamente Técnicamente Y se hizo Muy fuerte De local Que creo yo En Paraná Campaña Es algo que Que bueno Por ahí A Unión Agrarios Le venía costando Tal vez Le venían favoreciendo Más los partidos De visitante Y en esta En esta serie Se termina dando Al revés Nos hicimos fuerte De local Y pusimos Y pusimos A Unión Agrarios Nuevamente Por ahí En una En una final De Paraná Campaña Sí La verdad Que sí Era un partido Bueno La verdad Que muy difícil Hoy el resultado Por ahí Ya te digo El que mira los números Tal vez dice Que no fue así Y nosotros Era un partido Muy complicado Eso tiene jugadores De mucha jerarquía Jugadores grandes Que Que se paran muy bien Que saben jugar En esta instancia Y bueno Y tiene mucha experiencia Hoy nosotros Hicimos un trabajo Espléndido La palabra Espléndido Porque Todos los que entraron Los que no entraron Incluso que Estábamos en el entretiempo Y hablaban Y corregían A los compañeros Eso habla del esfuerzo Que le hicieron Y de todo el sacrificio Que vienen haciendo Durante el año Desde el primero De febrero Jorge ¿Te esperabas Este partido Que se Que se Que se diera así De esta manera ¿Cómo perdón? ¿Esperabas Este partido ¿Esperabas Este resultado Que el juego Se diera de esta manera Que Unión Agraria Pudiera sacar Esta diferencia Que sacó esta tarde? Hola Sí Ahí está Ahí está Te decía Te decía Que si esperabas Que el partido Se diera de esta manera Como se dio Que Unión Agraria Pudiera sacar La diferencia En goles Que sacó Sí, sí Nosotros por ahí Recuperamos A un jugador Muy importante Que es Diego Y a Mauro Sí, perdón Uno no Los dos jugadores Que no los pudimos Tener En En El partido Pasado Dos jugadores Que son muy importantes Para el plantel Pero sobre todo Para el sistema táctico Que planteamos este año La verdad que Hicieron un partidazo Ambos Todo En realidad Todo Pero bueno Justamente estoy hablando De ello La verdad que Al principio Fijate que Bueno Empezamos atacando Y bueno Estuvimos Estuvieron también En alguna situación En el primer tiempo Pero ahí En el segundo tiempo Sí, ya fuimos dominantes Los 47 48 minutos De este cuarto Bueno Varo, varo Emiliano Yo De mi parte Es la última Y más que una pregunta Es un agradecimiento Porque Te hiciste cargo De un plantel Y de una idea Que se propuso En Unión Agrarios A principio de año Que lo mencionamos Varias veces En las notas Por ahí Para Para cable y video Cerrito Te hiciste cargo De un proyecto De jugar con los chicos De Unión Agrarios Algo que por ahí No había funcionado En ciertas etapas Del club Y Hoy Unión Agrarios Se pone En una nueva final De Paraná Campaña Es tu primera experiencia Como técnico De primera división Y creo yo Hasta aquí Que has hecho Un trabajo Increíble Dejame felicitarte La verdad Porque Unión Agrarios Hoy Se destacó Y De muy buena manera La verdad Dejame felicitarte Sé lo apasionado Que sos por el fútbol Y Y la verdad Es que Unión Agrarios Lo dije en la transmisión Gustó Ganó Y volvió Como Como debe ser Para un club tan grande De Paraná Campaña Bueno Gracias Gracias a todos Ustedes Porque siempre nos siguen Y son la llegada De la gente Que por ahí No puede venir Hablo por ahí En particular Con mis abuelos Que Siempre nos siguen De la radio Por ahí La transmisión Del cable La verdad Que Es un orgullo De estar A la frente De este plantel Pero bueno Como decimos Somos un grupo Hoy Yo por ahí Me tocó ser compañero De ellos El potencial Que tiene este club Por ahí Lo que Brinda la ciudad Los jugadores La calidad que tienen El compromiso Para entrenar Eso Habla muy bien De ellos Y de acá De la ciudad En general Porque lo he hablado Con otra disciplina Y la verdad Que es muy bueno Y ojalá Que sigan Por este camino Porque Me tocó no estar El año que viene La verdad Que no sé Qué va a pasar Pero Para mí Un orgullo Muy grande Dirigir este plantel Y bueno De estar con estos colores Que la verdad Me crió prácticamente Acá adentro Y lo quiero muchísimo Así que bueno Desde ya Súper agradecido Bueno Excelente Emiliano Felicitaciones Otra vez Gran partido Y bueno En un rato De vuelta con Arsenal Así que Habrá que ir ahí Ya no te molestamos más Andá a festejá Este pase A la final Te cuento Que todavía En María Grande Y Cultural Siguen 0 a 0 No se sacan De diferencias Así que todavía No sabemos a quién A quién enfrentaremos A la final ¿Algún? Bueno, bueno ¿Esperás ¿Esperás algún rival En especial? No No Siempre lo dije Creo que la primera nota Que me hicieron Como técnico Lo dije Que acá Sé que Si alguien quiere salir campeón Es que ganar las todas Así que Venga Venga quien venga Hay que enfrentarlo Y tratar de jugarlo Como se fue hoy Esta semifinal Así que bueno Súper agradecido Chicos Y bueno Nos vemos Un regacito Dale Dale Un regacito Felicitaciones Y saludo a todo el plantel A todos los chicos Que se hicieron Un esfuerzo enorme Chau chau Bueno Muchas gracias Gracias Ahí la palabra De Gori Sampieri Muy bien Emiliano Sampieri Se lleva a la final Para la búsqueda De la décima seca Copa de Unión Agraria No sé Les dejo en contacto Con el goleador ¿Por acá? Dale Dale Bueno Lo vamos a buscar A Braca entonces Ahí está Ahí está Así está Mire con la camiseta Al revés Aquí está Aquí Acá está Dirección hacia nosotros Braca, Braca Ahí dale Felicitaciones Que digo ¿Otro final más? Otro final más Bueno Te dejo en contacto Ahí para que se Fue Hola Braca, Gerardo Te saludo Y Genaro Acá desde la cabina Acá estamos Grande, loco Impresionante Partidazo Gracias Gracias Disculpame Disculpame Es impresionante Estas cosas Para nosotros Para el jugador Siempre juega Con amor Con pasión No sé qué decir Feliz Feliz Por el grupo Que tenemos Por la mentalidad Por el amor Por el amor Por jugar al fútbol Por la camiseta Que defendemos Por la actitud Que tenemos Por los chicos Que tenemos Por los valores Que tenemos Por la familia Que tenemos Y creo que es muy Importante Para todos Otro final más Para la gente Que es hermoso Eso fue lo que Lo que se nota En la cancha Y lo que se notó Hoy Sabían Ustedes de alguna forma Sabían Que hoy lo iban a dar Vuelta Y de esta manera Siempre Siempre Nosotros jugamos Al fútbol Con pasión Jugamos Para siempre Tratar de mejorar Día a día Por eso nos entrenamos Al 100 Con mentalidad ganadora Y siempre dejar Al club Lo más alto Que se puede Yo te voy a Te voy a pedir Un regalo Y es que no te vayas Nunca Doñón Agrarios Porque La verdad Iván Es impresionante Lo tuyo El año Que has tenido Es algo Increíble Creo yo Que en lo personal A vos también Te deja muy contento Y en lo grupal Unión Agrarios Es muy fuerte Siempre da que hablar En Paraná Campaña Y hoy Se mete Se mete En otra final más Sí Siempre Como decimos El grupo Está sobre todo En la persona individual Espero que eso Nos ha llegado A ser fuerte Todos los años Y bueno Y acá estamos Otra final más Que hice Es increíble Cuanta final La verdad Que sí Por supuesto Se le han dado Futbolísticamente Creo yo Después de Litoral 2014 Las cosas Unión Agrario Futbolísticamente Se le han Se le han dado Y bueno Fue creciendo Fue consolidando Ciertos grupos Porque has estado La mayoría de ellos Estuviste Estuviste tal vez Un año O dos Afuera Pero siempre Siempre retornaste A tu casa Porque al fin y al cabo Esta es tu casa Cerrito te quiere Acá siempre Gracias De verdad Totalmente Totalmente No gracias A ustedes Por siempre estar Y por siempre apoyarnos Y vamos a seguir Vamos a seguir Que todavía No se ganó nada Hay que cambiar Rápido el chip Que ahora tenemos Otro partido Rápidamente Por supuesto Ahora hay un partido En un recto Braca Abrazo grande Gran partido Y felicitaciones Te vas a tener Que llevar la pelota Te vas a tener Que llevar la pelota A tu casa ¿No? No sé cuántas pelotas Tengo Pero Tengo que llevar No van a dar ninguna No van a dar ninguna Tendría que dar una ¿No? Ahí está Ojalá Muchas gracias Abrazo grande Abrazo grande Ahí estaba La palabra De Braca Aguilar Vamos a ver Si Si tenemos La La cortó Así es Terminó de hablar No llamaba Luis Y lo perdimos a Luis Eso No sabemos dónde está Luis Es que no sabemos dónde está tampoco A ver si lo No lo vemos en la cancha Y Braca lo está buscando Para devolverle El celular Bueno Guillermo Nos fuimos un poquito Ahí con la palabra De los protagonistas Seguimos con los oídos Puestos en María Grande Eso sigue 0 a 0 Por el momento No hay novedades 0 a 0 muchachos Bueno No hay novedades Al igual que en el partido de ida Bueno Muy parejo Muy parejo Estas son Las firmas comerciales Que acompañan a Unión Agrarios En el torneo de fútbol De Paraná Campania 2023 Frigorífico Flor de Ceibo Carnes especiales Bovinas y porcinas Distribución en todo el país Años en el rubro Ruta 12 Kilómetro 38 Teléfono 0343 4890 230 Frigorífico Flor de Ceibo Dar más tu tarjeta Para comprar Préstamos personales Fácil, rápido y seguro Sucursales en toda la región Dar más tu tarjeta local Establecimiento Establecimiento Lácteo La Florencia Quesos La Margarita Desde Antonio Tomás Sur Elaboramos excelentes productos Con calidad y cuidados Variedad en quesos Estamos en Entre Ríos Santa Fe y Buenos Aires Establecimiento Lácteo La Florencia Administración La Plata 622 Carcarañá Provincia de Santa Fe Comunicate a los teléfonos 0341-494-1455 O bien al 0341-5098-181 También podés hacerlo al correo electrónico cani.carca.gmail.com Establecimiento Lácteo La Florencia Ahora, los socios del Club Unión Agrario Cerrito Tenemos nuestra propia aplicación ¿Cómo hay que hacer? Seguí los pasos Es súper fácil Dale, animate ¿Qué estás esperando? Sé parte de nuestra nueva aplicación Para seguir creciendo juntos Cable Video Cerrito La empresa más responsable Y con el mejor equipo de técnicos Te ofrece Internet Banda Ancha Cerrito Digital La banda ancha de Cable Video Cerrito Celeste y Blanca Somos mayoristas Librería, papelería, juguetería, marroquinería Solo productos legítimos Estamos en calle Miguel David 4.450 de Paraná Establecimiento La Mercedes Presenta Quesos Kais Libres de gluten Tradición de pureza y calidad Quesos Kais Somos de acá El verdadero helado Tiene nombre Helado Yo Más de 60 sabores Variedad y calidad en postres Y tortas heladas Alfajor Escocés Suizo Tacita Palito y bombón Consulta precios Para tu fiesta Tenemos importantes descuentos Calidad y variedad Quesos Kais Bebidas gaseosas Jugos Chocolates Galletitas Snacks Y golosinas Helados Y Quesos Kais Estamos frente a Plaza Las Colonias Sponsor oficial De Unión Agrarios El más grande Y el más campeón De Paraná Campaña Autoservicio Don Charo Fiambres Comestibles Carnes En paradas Tartas Pan casero Vino finos Estamos en ruta 12 y 127 Comunicato Número 154 402 564 Autoservicio Don Charo En Cerrito Acción Energy La más amplia Variedad En combustibles Municipalidad De Cerrito Siempre acompañando Las actividades Porque el deporte Es el motor De la vida sana Nito Bus Viajes y turismo Todo el año Y hacia todo el país Reserva tu lugar Al número 4890 050 Nito Bus Secu Sports Ropa deportiva Camisetas Camperas Pantalones Secu Sports Indumentario Oficial De Unión Agrarios Reserva la tuya Al 156 239 253 Secu Sports Cantón de Bat Refrigeración Y Equipamiento Servicio De Refrigeración Comercial Y Familiar Venta de Equipamiento Cámaras frigoríficas Freezer Heladeras Carniceras Exhibidoras Tenemos Atención Postventa Somos una empresa Responsable Años de experiencia Antes de hacer su inversión Consúltenos Contamos con el servicio Más completo Para su tranquilidad Venta Instalación Reparación Y mantenimiento Comunicate al celular 343 155 025 109 Buscanos En redes sociales Como Cantón de Bat Refrigeración Estación de servicio YPF El Empalme El Pingo SRL Descubrí la app YPF Encontrate Muchos beneficios Combustibles Lubricantes Accesorios Para autos Y camiones Gas En garrafas Comunicate A los teléfonos 154 066 910 O bien Al teléfono Fijo 4890 560 Estación De servicio YPF El Empalme El Pingo SRL Corralón El Rafa Del Rafa Grandoli Pinturas Aberturas Cerámicos Pegamentos Sanitarios Y Grifería El Rafa En general Paz Y Moreno Teléfono 48 910 44 Corralón El Rafa La segunda Seguros Cuida Lo que más Te importa En Cerrito Agencia Nerina Bonzi En Avenida Uruguay 269 Comunicata Número 3436 210293 Encontranos En nuestras redes Sociales Como Arroba La segunda Cerrito Panificadora San Cayetano De Franco Borgetto Pan Facturas Tortas Negras Pan Para Sandwich Y Pan Para Pata Cocinamos Todo tipo De carnes En nuestro Horno A leña Panificadora San Cayetano En calle La Valle 101 Comunicate El número 4890 445 Farmacia Palacios Nos sumamos Al crecimiento De nuestra Localidad Y te brindamos Mayor comodidad Estamos en calle Corrientes 471 Teléfono 154 634 638 Farmacia Palacios Estamos Cerca Tuyo Hielos Celestiales Fábrica Y venta De hielo En Empalma Ruta 2627 Somos La marca De hielo En Paraná Campania Comunicate El número 154 402 564 Hielos Celestiales Masquito Reparaciones Agente Oficial Steel Líder Provincial En venta De repuestos Herramientas Y máquinas Masquito Reparaciones En Cerrito Estas son Las firmas Comerciales Que acompañan A Unión Agrarios En el torneo De fútbol De Paraná Campania 2023 EDO Unión Weislar En Unión Gracias. 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 Gracias.